Déjame hacerte una pregunta. Tengo varios amigos presos. Hay más de ciento tantos jóvenes presos en todo el país desde los hechos del domingo. Hubo alrededor de todo el país cientos de jóvenes heridos que enfrentaron a las autoridades armadas. Las autoridades estaban armadas. Todos los policías tenían armas. ¿Entiendes? Y los jóvenes desarmados, haciendo protestas, fueron golpeados. ¿Entiendes? Todas esas gentes permanecen desaparecidas, permanecen presos, les quieren echar un busto de años de presos. ¿Entiendes? ¿Y qué pasó? Ya, nos callamos. ¿Nos callamos? Hacer él. Si nos callamos, le seguimos juego a esa gente. Yo no quiero que haya una confrontación. Yo no quiero violencia. Yo lo que quiero es que nos den el derecho de manifestarnos pacíficamente. ¿Entiendes? Y si nos callamos, cae a la boca. Mañana va a seguir lo mismo aquí. ¿Entiendes? Lo mismo. La misma violencia. La policía anda golpe a cualquiera por cualquier cosa. Y yo no quiero más eso. ¿Entiendes? Yo no lo quiero más. ¿Entiendes? No lo quiero. Quiero que liberen a todos los hermanos que están presos. A todos. A los raperos que están presos. A todos los jóvenes que conozco. Hay médicos presos. Hay una pila de gente que nunca han tenido un delito. Están presos por manifestarse. Por pedir libertad. Por decir que tienen hambre. Porque estamos pasando hambre aquí. ¿Entiendes? Lo segundo que quiero decir. Es hacer. ¿Hasta dónde va a llegar la venda esa que tiene tapados los ojos a la gente? Que no ve. Que nos están diciendo que hace 60 años estamos pasando trabajo por una causa. Que en par de horas. Se acabó. Ya. Ahora sí se puede entrar todo aquí. ¿Entiendes? Ahora se puede entrar todo. Que no creo que haya. Detrás de eso tiene que haber alguna altimaña. Pero ahora se puede entrar todo. ¿Por qué no se podía entrar todo anteriormente? Analiza eso. Y lo tercero es. A la gente de Black Lake Merrill. Ustedes han hablado con algún negro cubano. ¿Algún negro cubano ustedes han hablado? ¿Por qué ustedes están diciendo lo que están diciendo? Les pido. Que se reúnan. Que hablen. Que investiguen. Antes de opinar. Que investiguen. Con los negros que están defendiendo la negritud aquí en Cuba. No sé si ustedes me conocen o no. El que me conoce sabe. Para que después puedan opinar. Si aquí se respetan los derechos de los negros. Si aquí hay racismo o no. ¿Entiendes? Todos nosotros estamos luchando. No estamos luchando para lo mismo. Estamos luchando por una Cuba inclusiva. Porque se respeten todos los derechos. Porque no hay más discriminación. ¿Entiendes? Así que si tú que estás fuera. Cubano. Cubano que estás fuera. Si tú vienes para acá a pensar. De que cuando alcancemos la libertad. Aquí va a seguir. El racismo. La homofobia. El machismo. Todas esas cosas. Quitate eso de la cabeza. Porque la lucha va a seguir. ¿Entiendes? Hasta que seamos libres de verdad. Hasta que se respeten aquí los derechos de la gente trans. Que se respeten todos los derechos de la comunidad gay. Que se respeten todos los derechos de los negros. Que se respeten todos los derechos de las mujeres. ¿Ok? Eso es lo único que quería decirle. No podemos parar nada. No podemos parar nada. Pacíficamente. Pero exigir nuestros derechos. ¿Entiendes? ¿Porque qué? Ahora ¿con qué quieres caernos la boca? ¿Con que ya se puede traer qué? ¿Qué es lo que se puede traer? Lo que quiero es libertad. Yo no quiero remesas. Yo no quiero recarga. Yo no tengo a nadie que me haga nada de eso por mí. Yo quiero poder con mi trabajo. Con el sudor de mi frente. Aquí adentro. Poder comprarle todo lo que yo pueda a mi hijo. ¿Entiendes? Todo lo que pueda. Que no esté pasando hambre. Que ninguno de los hijos de nadie pase más hambre. Que lo podamos hacer trabajando honradamente. Está bueno ya. ¿Eh? ¿Eh?